No Hoy yo quiero amarte Y es que hoy yo quiero tenerte Porque estoy pensando en, estoy pensando en ti Estoy pensando en, estoy pensando en, estoy pensando en ti Estoy pensando en ti, mi amor Y es que hoy yo quiero besarte Y es que hoy quiero conquistarte Y no me importa lo que digan Y no me importa lo que hablen No me importa que grites Porque sé que tú estás pensando en mí Estoy pensando en mí, estoy pensando en mí Estoy pensando en ti, estoy pensando en ti Estoy pensando en ti, mi amor Hey, escucha lo mío papi I love you honey, I love you my love You know Hoy yo quiero amarte Y es que hoy yo quiero tenerte Estoy pensando en, estoy pensando en, estoy pensando en ti Estás pensando en mí, mi amor Y no me importa lo que digas Y no me importa lo que hables No me importa que critiques Porque sé que tú Estás pensando en mí, estás pensando en mí Estás pensando en mí Y yo estoy pensando en ti Estoy pensando en ti, estoy pensando en ti, mi amor Simón Porque no, porque no a mí Estás pensando en mí, estás pensando en mí Estoy pensando en ti, estoy pensando en ti Estoy pensando en ti, mi amor RECORD 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 RECORD